Hola amigos, hoy día quiero hablarles de Plecópteras, un insecto acuático que en muchos casos de sentido que no es preponderante para la pesca con mosca. Claro que es importante, es fundamental. Este insecto en sus momentos de debilidad va a hacer mover a las grandes truchas del río. Probablemente con este insecto puedas llegar a hacer la pesca de tu vida. Su riqueza radica en el conocimiento de este insecto. Necesitamos conocerlo. El término Plecóptera hace referencia al estado de reposo del adulto cuando pliega sus alas una sobre la otra. Cuando observamos la morfología de la ninfa, el volumen y el largo de las antenas es representativo y es lo que va a distinguir de algunos otros órdenes como efeméropteras y odonatos. Independiente del tamaño que pueda llegar a tener esta, la parte del tórax que ocupa un gran volumen está bien diferenciado en tres secciones, pronoto, mesanoto y metanoto. Las últimas van a ser las que contienen las alas en un futuro y tienen una prolongación denominada terotecas que crece con la madurez de la ninfa. La sección de los cercos o colas puede tener distintos tamaños o formas y pueden ser representativos para identificar familias, géneros y especies que es el caso de la ninfa que vamos a atar a continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 ¿Sí?